Seguimos disfrutando del evento Solo Mulas, resaltando a este inteligente ejemplar que a los 9 años de edad aprendió los pasos de Doma Clásica y Alta Escuela. Aquí vemos a estos dos arrieritos con su traje típico, llevando a estas mulitas miniatura cargadas con bultos de café de Colombia. En el evento de Solo Mulas tuvimos tres cargas de un gran volumen. Como lo podemos ver, a una mula se le amarraron 24 cajas plásticas. También podemos ver como le amarran 5 canecas plásticas a esa mula. Y vemos otra carga también de gran tamaño, una mula cargada con 8 bultos de café. Tuvimos mulas disfrazadas de vaca, mulas disfrazadas de perro, de la selección Colombia, de bailarina y la más graciosa en la ganadora fue la mula invisible.